Won't you sing with me? Everybody, everybody. Y Cher, una pregunta, los, o sea, el tema que acabamos de ver que era posesis, eso ya pasó, está listo. No, 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 es que esa es parte del grammar. El ABC es parte de vocabulary. Conversation. Conversation, vocabulary, como vamos a estar viendo, vocabulary, conversation, listening, singing, vamos a hacer mucho de cantar, yo soy mucho de cantar, vamos a cantar bastante, la música es un elemento muy fuerte en el lenguaje, so vamos a cantar, así que acostúbrese, yo así soy, este es mi estilo de enseñar. So, let's go get it, guys. All right, that's your homework. Bye-bye, ladies and gentlemen. See you tomorrow. Sweet dreams, ladies and gentlemen. Good night. Bye. Good night. Bye. See you later. Bye-bye. Bye. Take care. See you. Bye. Bye. Good night.